lo que más, lo que más me martiriza y a tu amor me echó al olvido me voy a tierras lejanas voy tratando de olvidarte con el corazón herido si preguntas por donde ando nadie te dará razón porque yo andaré vagando olvidando esta pasión lo que más me martiriza es que tú no vas conmigo que me dejas ir solito con el corazón herido si algún día tú te arrepientes te juro que volveré porque mientras tenga vida vida por ti viviré ay, dale, compadre y, dale, compadre y, dale, compadre lo que más me martiriza es que tú no vas conmigo que me dejas ir solito con el corazón herido con el corazón herido y, dale, compadre si algún día tú te arrepientes y, dale, compadre y, dale, compadre te juro que volveré veré porque mientras tenga vida viva por ti viviré viva por ti viviré viva por ti, compadre vamos a continuar con otros temas más compadrito, no sin antes no sin antes decirles gracias compadrito nuevamente por habernos acompañado esta noche tan bonita noche de baile, compadre noche de fin de año es verdad que es muy bonito y muy grato es muy bonito y muy bonito a escondidas a escondidas he de verte y he de hablarte a escondidas a escondidas te acaricio y te beso a escondidas botones de luz y a escondidas de la noche nuestras almas juntas se van prisioneras de un cariño que no lo quieren robar A escondida y en voz baja Yo te pido que me quieras Como si fuera un pecado Tengo que llevar oculto y a escondida nuestro amor Escondida yo te busco pa' decirte Que te quiero Que mi amor es solo tuyo Aunque lo sepa el mundo entero Y a la sombra de la noche Nuestras almas juntas van Prisioneras de un cariño Que nos lo quieren robar A escondida y en voz baja Yo te pido que me quieras Como si fuera un pecado Tengo que llevar oculto y a escondida nuestro amor Como si fuera un pecado Tengo que llevar oculto y a escondida nuestro amor Fue mi corazón compadre para todos ustedes Cuando volverás por ahí dedicada para el tremendo Kiki Alias Elber Sánchez compadre Y esto que dice Y esto que dice Yo siento un vacío aquí dentro de mí Y esto que dice Jamás me lo esperé Fue perfecta la relación de ayer Me pregunto por qué se fue Me está matando el sufrimiento No puedo soportarlo Siento morir de dolor Ayer se fue Ayer se fue Ayer se fue Mi amor Sin consuelo me dejó Cuando volverás Tal vez mañana Quizás nunca más Yo nunca dejaré De esperar Me está matando el sufrimiento No puedo soportarlo Siento morir de dolor Ayer se fue Ayer se fue Mi amor Sin consuelo me dejó Chiquita baby Cuando volverás Tal vez mañana Tal vez mañana Quizás nunca más Yo nunca dejaré Yo nunca dejaré Mi amor Sin consuelo me dejó Sin consuelo me dejó Y mi alma se llevó Para ahí Para que el sistema compare Lo quiere mi primo Se llama de los quinientos novillos Pariente Cuando salimos de crianza Con la fuerza Con la fuerza Quintos no brillo serán Conintipan muy livianos No los pudieron parar Entre veinte amerizanos En los llanos de palomas Se soltó un cuero bragado Que está por alolazón En su caballo en el nado En la hacienda del Perú Se soltó un cuero de aguacero Para poderlos parar Le formamos tiroteo La mamá de un vaquero Le pregunto al caboral Que razón me da de mi hijo Que no lo he visto llegar Señora si le dijera Se pusieron a llorar Su hijo lo ha matado un tono En las trancas de un corral Ya con esta me despido Ya me tengo que marchar Ya me tengo que marchar Estos besos las confusas Pili Barrio Incaporal Pili Barrio Incaporal Te vi desde lejos Te vi desde lejos Me entraron las ganas Y la curiosidad De saber tu nombre Porque en tus suspiras Y a donde tu vas Eres tan hermosa Eres tan hermosa Me muerdo los labios Al verte caminar Se asfixia mi cuerpo Las ganas que tengo De poderte abrazar Si supieras lo impactado que estoy No me cabe aquí en mi pecho Tanta emoción Porque eres linda Como las estrellas Mi niña hermosa Te invito a platicar Quieres ser mi novia Quiero conocerte A todo dispuesto A tu amor conquistar Tu la mas bella De todo el planeta Pues es la neta No hay porque exagerar Que tu eres quien sueño Toditas las noches Nunca imaginaba Encontrarme contigo Bien pudieras ser tu otra mitad Si supieras lo impactado que estoy No me cabe aquí en mi pecho Tanta emoción Porque eres linda Porque eres linda Como las estrellas Mi niña hermosa Te invito a platicar Quieres ser mi novia Quiero conocerte A todo dispuesto A todo dispuesto A todo dispuesto A tu amor conquistar Tu la mas bella De todo el planeta Pues es la neta Pues es la neta No hay porque exagerar Que tu eres quien sueño Toditas las noches Nunca imaginaba Encontrarme contigo Bien pudieras ser tu otra mitad Bien pudieras ser tu otra mitad Y ese capiro Ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas Tengan razón Pero el capiro ¿Por qué? Toma este ramo De este esferrosa Que del capiro salió Dime si tienes Nuevos sabores Para no enredarme Yo No enredarse Peace No enredarse No enredarme No enredarme No enredarme No enredarme Tu man Al pasar por el camino, que dice una capireña. Cuando me mires con mi marido, no me hagas ninguna señal. Toma este ramo, te prestas flores, ahora que no está tu mamá. Y ahí cuando te haga alguna seña, asómate a tu ventana. Ya me despido, bien de mi vida, ya me voy lejos de aquí. Y ahí cuando te haga un día es un recuerdo de mí. Y ahí cuando te haga un día es un recuerdo de mí. Y ahí cuando te haga un día es un recuerdo de mí. Como yo te quiero amor, corazón no deja de acordarse de ti. Son tantos recuerdos lindos, bien difícil, poder arrancarnos de mí. Estoy tan aferrado amor, que ya no puedo olvidarme de ti. Como te quiero amor, como te quiero, nadie me será. Este mundo te amará como yo. Sé que no soy perfecto y te he ofendido de una curva. Sé que no tengo derecho al perdón. Pero de algo estoy bien seguro, que nunca te voy a olvidar. Y aquí voy a estar esperando todo si un día quieres regresar. Hola, hermano. Son tantos los recuerdos, es bien difícil Poder arrancarlos de mi Estoy tan aferrado amor, que ya no puedo olvidarme de ti Como te quiero amor, como te quiero Nadie más en este mundo te amará como yo Sé que no soy perfecto y te ofendido de una Por eso que no tengo derecho al perdón Pero de algo estoy bien seguro Que nunca te voy a olvidar Y aquí voy a estar esperando Por si un día quiere regresar Ahí lo tiene compañero, donde no se van nuevos Compares, hermanos, por ahí un saludo Vamos a bailar, este lo pueden bailar Las solteras, las casadas Los vatos con vatos Las morras con morras, no importa Comparito Sí, morra y vato también Eso sí, compadre Vámonos, compadre Porque ya se murió la burra orejona Ahora traemos Ahora nos vivimos en mi burrita, compadre Y dice así, compadre Ay, compadre Te traigo unas malas Se llevaron a tu rampartas La buscamos por todo el camino Pero no hemos podido encontrarla Por Dios, compadrito No me diga más Porque mi burrita se la comerá Por Dios, compadrito No me diga más Pobre mi burrita se la comerá ¡Ay! Si lo baila, compadre ¡Jaloberos, mi suerte! Se llevaron a mi burrita Cositas Dicen que los que la llevaban La llevaban en una carreta Ay, compadre Y yo creo que su burra Se la van a volver Cárdena Por Dios, compadrito No me diga más Pobre mi burrita se la comerá Por Dios, compadrito No me diga más Pobre mi burrita se la comerá ¡Ay! Son el arbolito, hermanito Antes de los tallitos Compláscanos Ay, compadre Te traigo las malas Se llevaron a tu burra parda La buscamos por todo el camino Pero no hemos podido encontrar ¡Ay! Por Dios, compadrito No me diga más Pobre mi burrita se la comerá Por Dios, compadrito No me diga más Pobre mi burrita se la comerá ¡Ay! ¡Qué burrita, compadre! Dicen que los que la llevaban La llevan en una carreta Ay, compadre, yo creo que su burra Se la van a volver carne seca Por Dios, compadrito Por Dios, compadrito No me diga más Pobre mi burrita se la comerá Por Dios, compadrito No me diga más Pobre mi burrita se la comerá Pobre mi burrita se la comerá Ahí estamos Con todo cariño Con todo respeto Otra La canción se llama Se llama Juana, la cubana Suéltaselas, mi Gil Y esto es el saborcito, compadre Bueno, para toda la gente Que nos acompaña Por allá de San Juan, sus compadres Para el primazo Háganle una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Todo será hasta sonar Baila este ritmo Que es la pura sabrosura Muévete mi negra Que no se escande la pura Porque bailando Tú eres reina Donde quiera Con esa gracia Con que mueves tus caderas Baila como Juana, la cubana El ritmo que se siente Sabroso como jugo de manzana Baila como Juana, la cubana Un paso pa' delante Un paso pa' atrás Pero con ganas Baila como Juana, la cubana Moviendo la cadera Te tienes que mover Igual que Juana Baila como Juana, la cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana, la cubana Salud para el tremendo César Dale César Que bárbaro Para Ignacio Dale Diosdisco Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Todo será hasta sonar Baila este ritmo Que es la pura sabrosura Muévete mi negra Que esto se escande la pura Porque bailando Tú eres reina Donde quiera Con esa gracia Con que mueves tus caderas Baila como Juana Baila como Juana Baila como Juana, la cubana Tienes que mover Igual que Juana Baila como Juana, la cubana Un paso pa' delante Y un paso pa' atrás Pero con ganas Baila como Juana, la cubana Moviendo la cadera Te tienes que mover Igual que Juana Baila como Juana, la cubana Bebiendo baila Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana, la cubana Baila como Juana, la cubana Baila como Juana, la cubana Un paso pa' delante Y un paso pa' atrás Pero con ganas Baila como Juana, la cubana Moviendo la cadera Te tienes que mover Igual que Juana Baila como Juana, la cubana Peando baila a Marguana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana, la cubana Peando baila a la Juana Me quedo hasta las tres de la mañana Baila como Juana, la cubana Hasta las letras se me olvidó, compadre Ya está el sax mágico, compadre Música Sabor aliados de Okina Música Baila como Juana la cubana Por ahí que es el tema compadre Se llama Soy de Chihuahua y dice Con permiso vengo de Chihuahua Con todo respeto les vengo a cantar De mi tierra el saludo norteño Al quitarme el sombrero Les vengo a besar Es Chihuahua el estado más grande Y así de grandote es el corazón Música De su gente que siempre respeta Pero también grita cuando hay la razón Música De su tierra paisaje de sueño De su gente empeño Para ser mejor Música No te engañe o conoce mi tierra Su gente sincera Es gente de honor Música Música De Parra, Santa Eudalia, La Perla Naica, Las Barrancas Y de tantas más Música Música Minerales que al mundo le han dado Chihuahua portado Riqueza inigual Música Aterrón con sus torres al cielo Su amor y el consuelo Iré yo a pedir Música Que a quien sufra realice su anhelo Y a mi Dios del cielo No me haga sufrir Música En sus pies están las de Santa Rita Patrona bonita Reina del lugar Música Yo quisiera brindar por Chihuahua El sotol de Coyame Y se la paga Música Maravilla en su cierre aplicada Está la cascada De hermoso matiz Música Música Pasas y haces Se viste risueña Y su agua desteña De azul y de gris Música Se le excita la ruta que quieras Si es para la sierra Vuelva y el valle mejor Música Tres fronteras te ofrecen sinceras Juárez y palomas Y la tierra de Dios Música Música Me despido Vine de Chihuahua Voy para Ojinaga Y tierra a Natal Música Su calor Yo lo llevo en el alma Mi alma mexicana Que llora al cantar Por tenerte yo a mi lado Y sentirte toda mía Yo te diera todo el alma Mi ser todo te daría Música Muchachita primorosa Por toda la ranchería Yo me pasearía dichoso De tu brazo vida mía Música Hoy a buscar el momento De cantarte mis amores Decirte con mis palabras Las más perfumadas flores Hermosísima mujer La de mis inspiraciones Si estuviera en tu ventana Te cantaría mis canciones Música Con permiso de tu padre Y también de tus hermanos Voy a hacerte muy feliz Si Dios quiere y nos casamos Música Música Tu pretendiente es muy pobre Honrado y trabajador Y en su pecho solo tiene Para ti todo su amor Música Voy a buscar el momento De cantarte mis amores Decirte con mis palabras Las más perfumadas flores Hermosísima mujer La de mis inspiraciones Si estuviera en tu ventana Te cantaría mis canciones De la paz en tu ventana De la paz en tu ventana Música Música No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado Que ha causado esta separación Música Mi vida se ha quedado En un lamento De tristeza y desesperación Música La gente sin saber Continuamente me pregunta Si doy de ti Y si muro sonreír Nada les puedo decir Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Y muero por tenerte entre mis brazos Pero hasta tu huella perdí Música Comprenderá lo poco que yo soy Sin tu querer En tus lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la cerrastre Música Música Háblame Si vieras Si vieras Cuanto bien me haría oír tu voz Música Háblame 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 Si vieras Cuanto bien me haría oír tu voz Háblame 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 El peor de mis fracasos para todos los que nos acompañan en esta noche que andan con dolor de amor compadre 10 kilómetros a pie para toda la gente norteñita que nos acompaña primo Es un ranchero que no tiene gusto y buen vestir, saco ron de tenis, panterrinillas, casimil, saco ron, versión de amarillo y pantalón, salen de pan y cebiña de calor Es un ranchero que no tiene gusto y buen vestir, saco ron, salen de pan y cebiña de calor Son de sueno catapón, tienen que rostro perón, dicen que son los mejores, si eres su tacón cuán, y un papi más tomo rano le haré más Son de charón, ah, que chido es, ah, que chido es, ah, que chido es, ah, que chido es Ah, que chido es, 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 ah, que chico es, ah, que chido es, ah, que chido es, ah, de chido es, ah, que 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 chido es Y Sevilla de Cabo Solitas Y nunca sacan a bailar Y ahora más Andame a mí Pero lo más bonito que tiene el roche El sombrero, el mapa, el spot, se enlaz En la bosta, los cigarros, con las uñas En la bucha, el ruido, barbita, y una y se la pita Su garage es curaón Son de suena, la tapón Tienen piedras, coperón Dicen que son los mejores Tienen suena, coperón Y un patín, mató un marrán Y además Son de charol Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Que sigan los días, hermano Son de charol Y no más, pariente Chalo, pariente, bonito Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vestido Saco rojo, le tendré Más cuernillos, casi mil Saco rojo, tensión, pero amarillo El pantalón Con mis cerebras de cuarito Y semillas de cago Más cuernillos en plena moda Más cuernillos en plena moda Más cuernillos en plena moda Y un patín, mató un marrán Y además Son de charol Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, ahí le va Y se va Ahí lo tiene El don cariño Ese que se llama El ranchero chido A ver, caballeros Soy, soy de Chihuahua Y Jesús, aladio Dice así, hermano ¡Sole! ¡Ey, Jesús! Con permiso Vengo de Chihuahua Con todo respeto Les vengo a cantar En mi tierra El saludo norteño Quitarme el sombrero Les vengo a cantar Es Chihuahua El estado más grande Y así de grande Ateres el corazón De su gente Que siempre respeta Pero también grita Cuando hay la razón De su sierra Paisaje de sueño De su gente empeño Para ser mejor No te engaño Conoce mi tierra Su gente sincera Es gente de honor De parrales Santa Eulalia La perla Naica Las barrancas Y de tantas más Minerales Minerales Que al mundo Le han dado Chihuahua Aportaron Riqueza Igual Música Aterrar con sus torres Al cielo Su amor El consuelo Iré yo a pedir Que a quien sufra Realice su anhelo Que a mi Dios del cielo No me hagas sufrir Música Sus fiestas Las de Santa Rita Patrona bonita Reina de lugar Música Yo quisiera brindar Por Chihuahua El sotol de Coyame Y se va a pagar Maravilla En su sierra Intencada Está la cascada De hermoso Matín Música Se viste Rizueña Y su agua De estrella De azul Y de gris Música Selecciona La ruta Que quieras Si es para la sierra Vuelva Y es mejor Música Tres fronteras Te ofrece Sinceras Juárez Y palomas Y la tierra De Dios Música He vestido Vine de Chihuahua Voy para Ojilaga Mi tierra natal Su calor Yo lo llevo En el alma Mi alma mexicana Que llora al cantar Ahí estamos Ahí estamos Comparito Peseñándole Varios temas Por ahí De la música Que presentamos Por acá Morra y su reunión Muchísimas gracias Por esternos acompañando Por ahí A nombre de toda La familia Castañeda Les agradecemos Para ir a tu casa Debo hacer Más de diez kilómetros A pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumple Que aún no cumples La dieciséis Si te sigo Nada importa Siento la vida Tan corta No te puedo Yo dejar de amar Con un solo beso Tuyo Y un minuto De cariño Me habrás dado La felicidad Si te sigo Nada importa Siento la vida Tan corta No te puedo Yo dejar de amar Con un solo beso Tuyo Y un minuto De cariño Me habrás dado La felicidad Para ir a tu casa Debo hacer Cuatro y diez kilómetros A pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples Los dieciséis Por ahí que es el tema Para todos los Que andan por ahí De galanes Compadre Diez kilómetros A pie Pero se va a conocer Eso que se llama El turismo Salud, salud Para todos Y arriba Los borrachos Y arriba los borrachos Fuera nuestra relación Era perfecto Cuando comenzó No comprendió Cuando todo cambió Te fui perdiendo Cada día más Hasta llegar al punto De que ya Solo existías Tú y nadie más Dice Ego Me dejaste a mi asiento Una frente a nuestra relación Se te olvidó el compromiso De amarme Y solo me dedicaste De ignorarme No te importó Mi dolor Egoísta En tu mundo ideal Y perfecto No existía Yo Pero se va a derrumbar Tu egoísmo Cuando te llegue El frío del olvido Sabrás que todo acabó Dice Eso Y por siempre La reunión lordeña Los amigos de Jalisco Saludos Los amigos de Guanajuato De Oaxaca De San Luis Potosí Con mucho cariño Ahora sí Vamos cantando Y una vez más Todos egoístas Y dice así Dice Egoísta Eso Me dejaste a mi asiento La frente a nuestra relación Se te olvidó el compromiso De amarme De amarme Y solo te dedicaste A ignorarme No te importó Mi dolor Dice En tu mundo ideal Y perfecto No existía Yo Pero se va a derrumbar Pero se va a derrumbar Tu egoísmo Cuando te llegue El frío del olvido Sabrás Que todo acabó Entre tú y yo Entre tú y yo Disculpa Disculpa vida Yo no creo en tus mentiras Por el contrario Por el contrario Hasta me atrevo Hacerte una corrección Cuando se quiere Alguien no se lastima Y mucho menos Se le paga con traición Para romperle el corazón Como deciste tú De qué manera me dejaste El corazón partido en dos Aunque quisiera que regreses De lejos estás mejor De qué manera me dejaste El corazón partido en dos Pero te juro que lo que me hiciste Te lo harán a ti peor Y ahora resulta Que tú sí que me querías Ahora resulta Que lo que me hiciste No era tu intención Disculpa vida Yo no creo en tus mentiras Por el contrario Hasta me atrevo Hacerte una corrección Cuando se quiere Alguien no se lastima Ni mucho menos Se le paga con traición Para romperle el corazón Como deciste tú De qué manera me dejaste El corazón partido en dos Aunque quisiera que regreses De lejos estás mejor De qué manera me dejaste El corazón partido en dos Pero te juro que lo que me hiciste Te lo harán a ti peor De qué manera Vámonos De qué manera Dice así compadre ¡Chale! ¡Ay, Jesús, Sanabia! Ahora resulta Ahora resulta Que tú sí que me querías Ahora resulta Que lo que me hiciste No era tu intención Disculpa vida Pero eran tus mentiras Por el contrario Hasta me atrevo Hacerte una corrección Cuando se quiere Alguien no se lastima Ni mucho menos Se le paga con traición Para romperle el corazón Como lo hiciste tú De qué manera me dejaste De qué manera me dejaste El corazón partido en dos Aunque quisiera que regreses De lejos estás mejor De qué manera me dejaste El corazón partido en dos Pero te juro lo que tú Me hiciste Te lo harán a ti Peor ¡Ay, Jesús, Sanabia! ¡Chale, Marito, hermano! ¡Mi Barrio! ¡Tienes la nada enciendo, hermano! ¡Rapacito Rivera! ¡Salud, te llamo! ¡Y se quita y todo el amor! Ahora resulta Que tú sí que me querías Ahora resulta Que lo que me hiciste No era tu intención Disculpa a mí De nombre de sus mentiras Por el contrario Hasta me atrevo Hacerte una corrección Cuando se quiere Alguien no se lastima Y mucho menos Se le paga con traición Para romperle el corazón Como lo hiciste tú ¿De qué manera me dejaste El corazón partido en dos? Aunque quisiera que regreses De lejos está mejor ¿De qué manera me dejaste El corazón partido en dos? Pero te juro lo que tú Me hiciste Que lo harán a ti Peor ¡Vámonos, compadre! ¡Pues seguimos con las rolas! ¡Cuando aúyes por furia! Si supieran que a veces Audeando es como cuenta Sus penas a la luna Soy como un lobo herido Un animal perdido Un animal perdido Que no encuentra pa' vida Porque sabe que nunca Ha de sanar su herida Todos piensan que lobo Cuando aúyes por furia Cuando aúyes por furia Si supieran que a veces Audeando es como cuenta Sus penas a la luna Soy como un lobo herido Un animal perdido Un animal perdido Que no encuentra pa' vida Porque sabe que nunca Ha de sanar su herida El lobo herido Para todos ustedes, compadritos De verdad que estamos muy contentos De estar pisando por primera vez aquí Anunua, compadrito Disfrutando de la música De los aliados de Ofinaga También mandando un saludo por ahí Para el señor padre de la quinceñera Oriar Jango 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 Amén. 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 Amén.